cómo está mi gente cómo está cómo se encuentra el día de hoy espero que se encuentre muy bien la verdad que me encontró al millón al millón buenos días feliz fin de semana amigos espero que se encuentre muy bien aquí como aquí va a llover voy a estar nublado haciendo mucho viento pero gracias a dios aquí estamos en el trabajo vamos a comenzar con este vídeo amigos ya comenzaron a dar lata con kaylee ahí está marvin que fue a reclamarle a gritarle para eso regresó marvin amigos amigas para eso para darle lata a kaylee para que más regresó marvin a ver dime aquí vamos a hablar de dos temas vamos a hablar de kaylee marvin y de marco su esposa primero comenzamos con kaylee para eso regresó marvin para darle lata a kaylee para que perdón para que estén ahí dándole lata a kaylee de otra vez enfadándola para qué maravilloso se gastó 15 mil quetzales según que le pagaron por el canal 15 mil quetzales cuánto tiempo se lo gastó una semana dos semanas dos semanas y ahorita según que no tiene dinero otra regresó a hacer su show enfadar a kaylee a don roberto según que fue y le reclamó a wilder y le regresó a su canal el canal no es de él no es el canal de él es el canal de wilder será el segundo llegó a reclamarle a wilder que le regrese su canal no amigos otra vez regresó a dar lata hay ustedes que perdón ustedes que apoyan a marvin apoyan a marvin o apoyan a kaylee a cual de los dos dejen de apoyar a marvin dejenlo para allá no lo apoyen y ahorita vamos a hablar de marcos que según según dicen que que marcos rentó una casa para regresar con su esposa teniendo casa propia usted que acaba de rentar casa para allá con su esposa teniendo casa de él propia no sé si sea de él o sea de su mamá pero ahí tenía su cuarto usted que va a venir a rentar eso es de él para que ay pobrecita la esposa de marcos que apoyarla anda sola con los niños es lo que quieren marcos y su esposa ellos quieren miren para que la apoyen es lo que quieren y hay gente que todavía la apoya es puros chavos también puros chavos ellos es lo que yo les digo no apoyen a esa gente como que siendo yo casa propia voy y se van a rentar a otra casa para regresar con mi esposa hasta aquí les voy a dejar este video amigos gracias por quedarte al final si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal denle like comparten y comenten que les parece de esas dos parejitas que les parece comenten aquí comenten si yo estoy mal no estoy bien o lo que ustedes opinen pero comenten aquí amigos y les deseo un feliz fin de semana de todo corazón les digo tus amigos que se la pasen de lo mejor de lo mejor y cada día cada día que es levantarnos para salir adelante y triunfar en esta vida cuídense mucho muchas bendiciones gracias 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 Gracias.